Sean todos cordialmente, bienvenidos a un video más de Gol Viral. Arrancamos con las dos mejores novedades del día de hoy. Luego de ganar la Copa Sudamericana 2023 y Campeonato Ecuatoriano con Liga de Quito, todo haría indicar que el técnico argentino Luis Ubeldía podría llegar a un poderoso club de Brasil. Paolo Guerrero se iría junto al Estratega. Aquí te lo contamos. Como se sabe, Luis Ubeldía fue quien llevó al artiguero nacional a LDO, dejando en claro que el equipo necesitaba a un jugador de su jerarquía para ganar títulos y así fue. Fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Liga Pro. Pese a los logros, el entrenador argentino no renovó contrato y ahora figura en la agenda para dirigir a uno de los grandes de Brasil. Se trata del Sao Paulo, cuyo entrenador Dorival Jr. tiene todo listo para asumir las riendas de la selección brasileña. Llegados de Luis Ubeldía afirmaron que el entrenador se tomaría algunos meses de descanso. Sin embargo, una buena oferta y un atractivo proyecto harían que el exjugador de Lanús se ponga a trabajar ya. De llegar a Sao Paulo, el delantero peruano Paolo Guerrero podría ser llamado por Luis Ubeldía. Aunque el Depredador también maneja otras ofertas del brasilero, veremos qué pasa al final. Paolo Guerrero suena en Fortaleza. Curiosamente, uno de los equipos que está interesado en contar con Paolo Guerrero es Fortaleza de Brasil, que perdió la final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito. Sin embargo, por el momento se desconoce si el club contratará al atacante nacional. Paolo Guerrero no seguirá en el EDU. La Liga anunció que Paolo Guerrero no seguirá en el 2024 en el equipo. El delantero peruano cumplió un ciclo con el equipo y tendrá que buscar otros horizontes en esta temporada con 40 años. Jorge Fosati fue presentado oficialmente como técnico de la selección peruana. Y recordó aquella vez que enfrentó a Perú cuando dirigió a Uruguay en las eliminatorias al Mundial de Alemania. 2006 en esa oportunidad, el Estrategia debutaba al mando de los charrúas. Y coincidentemente, el equipo de todos estaba al frente. Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Norberto. Solano marcaron los goles que cerró el triunfo nacional por 3 a 1 en Montevideo. Cuando asumí la selección de Uruguay, me agarraron con 3 días. Entonces, desde ahí vengo dando alegrías a los peruanos precisamente. Tuve la bendita Copa América, así la llamé y que se jugó precisamente en Perú. Porque yo celebraba cada paso que dábamos. Pero no tanto por el triunfo, sino porque daba más días para seguir trabajando. Eso considero de mucha importancia, trabajando en lo práctico y teórico. Declaró en conferencia de prensa. Además, el entrenador aseguró que está entusiasmado para afrontar la Copa América 2024. 24, pero que el objetivo real son las clasificatorias 2026. El primer reto que tendrá que afrontar con la Bicolor será justamente el torneo de selecciones. Entonces, de alguna manera, esta situación hace que por más que sea un desafío complicado. Pero eso nos animó más. Si fuera solo por 4 partidos que hay de fecha FIFA antes de la eliminatoria. Pero con la Copa América, la cual lo tomamos como un objetivo, no como una meta. Pero la meta real es la eliminatoria. Añadió el uruguayo. ¿Quiénes eran los rivales de los amistosos en marzo? Hace unos días se pudo conocer que la selección torana tendría como rivales a Italia y Guatemala. En los amistosos de marzo, incluso en la página web de la Gaceta de los Portos. Seguro que el encuentro se realizará en los Estados Unidos. Está delineado el programa que en marzo, durante el parón del campeonato, el grupo de Spalletti realizará una breve gira. Jugará un amistoso contra Perú en Miami, mientras que el 24 disputará un partido contra Ecuador en Filadelfia. Seguro el medio italiano. Bien, precisamente el trabajo consistió en estar permanentemente en contacto con Juan Carlos y con todo su equipo. les cuento que el señor Navarro me hizo quedar sin batería como tres, cuatro veces en el teléfono. franco porque era una atrás de la otra. Pero es eso, hemos estado, para resumir, 24 horas en planificar, en ir viendo desde allá cómo estaba el tema de la organización, cómo estaba el Banco de Datos de la Federación. Ya parte de ese archivo nos fue enviado cuando estábamos en Uruguay. para observar, como siempre lo habíamos hecho, pero una cosa es hacerlo como un hincha y otra cosa es ya mirarlo con ojos de entrenador, los partidos que se han jugado y bueno, una serie de otros elementos que consideramos importantes para ir conociendo en profundidad a cada uno de los futbolistas. Y una segunda parte es lo que estamos precisamente ahora viendo con el Departamento de Fútbol cómo distribuir los tiempos. Los tiempos de la selección, de las selecciones, son muy cortos en el trabajo específico. Eso lo sabíamos. En este caso y en este contexto son menores porque creo que es obvio y no necesitaría aclararlo por las dudas para el que no me entiende. No es lo mismo que vos vengas con un equipo trabajando hace un tiempo y otra cosa es que te hagas cargo ahora. Los tiempos se acortan. Lo sabíamos también y esto no es una excusa, es simplemente una explicación. Entonces, como primer gran objetivo, nos hemos puesto precisamente optimizar los tiempos. y estamos en eso. Queremos ver posiblemente no sea esta el mejor momento del año para salir pero digo posiblemente todavía no está decidido para salir a reunirme con los jugadores que están en el exterior pero sí puede ser el momento para utilizarlo con los jugadores que están en el país. Recién ayer o antes de ayer tuvimos el fixture de la liga. También eso hace que desde allí nos organicemos a ver este equipo tiene partido en Lima tal fecha pensamos tal vez como primera medida esa de reunirnos con los que están en Lima con los que están en Trujillo cerca con los que están en Cusco cerca por lo menos para para ir conociéndonos personalmente con aquellos que no nos conocemos. Y bueno mis amigos de Gol Viral así nos despedimos con el contenido del día de hoy nos vemos con más aquí en la próxima.